Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí un día más fieles a esta hora en El Objetivo, donde en la segunda parte de nuestro programa nos vamos a ir hasta la villa de Betancuria. Vamos a hablar con su alcalde y conocernos desde el municipio. Pero en esta primera mitad vamos con algo festivo reivindicativo, si me permiten la expresión, porque el viernes se celebra la decimosegunda edición del Encuentro Internacional de Improvisadores por el Casco Viejo de Corralejo, por eso lo de la reivindicación. Están para hablar con nosotros de este tema Miguel Socorro, bienvenido Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Gregorio Benítez Goyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos digo que esto es un acto que se ha convertido después de 12 años en un acto festivo reivindicativo, porque no deja de ser una fiesta y una cosa agradable o ir a los improvisadores, pero siempre con la reivindicación de fondo. Sí, nosotros, este pueblo tiene ese arte para darle la vuelta a las cosas, ¿no? De algo que era un conflicto, hemos sacado un acto festivo, lo que era una manifestación, lo hemos convertido en un encuentro de improvisadores y bendito sea el encuentro de improvisadores, porque es el que ha mantenido durante todo este tiempo la llama viva de ese conflicto en lo que es el pueblo de Corralejo. Bueno, eso les voy a preguntar, ¿en qué medida un acto como este ayuda a la lucha y a la reivindicación de los vecinos del casco viejo? Bueno, por supuesto, como decía el compañero, gracias a este tipo de evento que se celebra anualmente en el pueblo de Corralejo, pues estamos manteniendo esa lucha que llevamos acarreando desde el año 2003, una lucha que ha sido muy dura, dura desde el primer momento, porque estaban en peligro las propiedades del casco viejo de Corralejo, donde los señores mayores estaban bastante preocupados, porque realmente estos tiburones de tierra que hemos argumentado otra vez, pues se querían adueñar de las propiedades legendarias del pueblo de Corralejo, de esas casas que dieron lugar al pueblo del norte de Fuerteventura, y pues bien, en un primer momento comenzamos con manifestaciones en el año 2003, en el año 2004 también, pero vimos que nos ofrecieron este tipo de actividad, y la verdad que gracias a esta actividad, pues como decía Goyó, hemos mantenido la llama viva durante todos estos años, y yo creo que también forman parte estos improvisadores, estos malabaristas las palabras, de este gran premio, de este gran galardón que hemos recibido recientemente del gobierno de Canarias, porque ese premio al final viene a ser el resumen de toda esta labor, de todo este trabajo que se ha desarrollado, sin descanso, constantemente, desde el primer momento, y nada, al final lo estamos logrando, estamos logrando salvar lo que es el pueblo de Corralejo, y solamente nos queda a ver si ponemos la guinda de este problema, a ver si el tema penal tiene sus consecuencias finales, y estos tiburones reciben su merecido final. De eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar de esa medalla de oro, de esos reconocimientos, pero vamos a incidir un poco en el encuentro de improvisadores primero. Este año vienen improvisadores de Cuba, Puerto Rico y de Canarias. Sí, sí, este año, bueno, el cartel lo tienes ahí, viene de Puerto Rico Arturo Santiago y Omar Santiago, de Cuba Alexis Díaz Pimienta, que ya ha estado con nosotros, y Totón Oriega. Y luego por Canarias pues tenemos a los de siempre, a Domingo El Cuco, a Marcos Ormiga, viene la conejera Yurela Cuba, viene Geray, viene Pedro Manuel, viene, no me quiero dejar ninguno, Silvestre Ramírez, Isidro Ramírez, Jorge Mendoza, Eduardo Hernández, y también leía por ahí José María Lávila, que es otro improvisador, y Víctor Hernández y Rodolfo Hernández. Es decir, un elenco de improvisadores que seguramente nos harán que la noche sea de lo más amena posible. Es fácil, Miguel, conseguir que vengan improvisadores, estamos hablando de Cuba, de Puerto Rico, son un pasaje, se complica la cosa, no sé si son personas que viven cerca, pero al final el evento tiene ya el empaque necesario después de 12 años para que ellos se pirren por venir y digan, qué bien que me han invitado. Hombre, pues sí, ahí tenemos a uno de los auténticos improvisadores, el auténtico malabarista, que es el Pimienta, que él está deseando, cada vez que termina la actuación en la Plaza Patricio Calaere, pues está deseando volver otra vez en el año siguiente, a otra vez acompañarnos en el acto, a acompañarnos en esta reivindicatoria, y bastante feliz, hombre, nosotros estamos consiguiendo, bueno, lo está consiguiendo, porque esto lo organiza prácticamente el capitán, el capitán Geray, el gran canario Geray de Rodríguez. Geray Rodríguez es quien se encarga de... De organizar todo esto. De tocar el pito. Exactamente, que le agradecemos enormemente el haber iniciado esta actividad, este evento en el casco viejo, porque se muestra más fácilmente esta reivindicación que estamos nosotros realizando desde hace casi más de una vez. Y esos improvisadores que vienen de fuera, ¿quién les cuenta la historia? ¿Cómo conocen lo que están ustedes reivindicando? ¿Cómo ha sido? Bueno, normalmente es un encuentro de improvisadores, y estos son unos cracks en eso, improvisando, ¿no? Sí, pero digo que si les cuentan en qué consiste la lucha, se lo han explicado. Hombre, algo hablamos antes de empezar, pero normalmente ellos piden frases al público, el público le da la frase, y ellos empiezan a improvisar, ¿no? No, pero también, Hugo, yo creo que ya antes de venir aquí a Geray, le da las directrices generales, le habla de la problemática, y a ellos ya le falta muy poco para encender la meche y empezar. No, porque a mí está bien que lo sepan, porque si no, ya no es solo la improvisación, sino el sentimiento y el saber a qué se están enfrentando, ¿no? Y a que conozcan la problemática. Esto es casi como las sentencias de primera instancia. Las sentencias han marcado la pauta y la han seguido en la audiencia y en el Supremo. Pues prácticamente esto es muy parecido, ¿no? Geray marca la pauta y los improvisadores la siguen, ¿no? Y en esa estamos. ¿Y cómo ha cambiado del primero al decimosegundo que se celebra el viernes? ¿Cómo ha cambiado? Hombre, cada vez la plaza la tenemos más llena. A la gente le está gustando este tipo de actividad, no solamente por lo que dice mi compañero Gregorio, de que lo bonito de todo esto es de que no se sabe de qué se va a cantar y que se improvisa el verso sobre la marcha. Y nada, a la gente no solamente está con ese tipo de actividad, porque por lo que le gusta, sino encima nos están acompañando a esta lucha titánica que llevamos padeciendo, como te dije antes, más de 13 años. Este año hubo un cambio, o dos, porque hasta ahora se celebraba un encuentro de día y uno de noche. Este año va a ser una rueda de prensa de día en el Muellito. No va a haber evento en sí en el Muellito y el acto va a ser un viernes por la noche. Exactamente. La modificación, hombre, es por motivos de fecha, con respecto a los participantes, sobre todo por ello. Entonces, normalmente se hace rueda de prensa siempre y luego una actuación al mediodía en el Muellito y por la noche en la Plaza Patricio Calero. Este año tenemos la rueda de prensa, la mantenemos en el Muellito y por la noche la actuación en la Plaza Patricio Calero, que recuerdo el día 7, el viernes que viene, y a eso de las 8, 8 y media de la tarde, ya estaremos por allí para darle la apertura a este evento. Hombre, el único hueco que nos han dado, Daniel, porque otra vez nosotros siempre queríamos ajustarlo a la fecha que comenzamos la lucha, que fue el 25 de julio del 2003. Entonces, siempre intentamos hacerlo cerca a esa fecha, pero nada, el calendario es el que es, el ayuntamiento es el único hueco que nos buscó, pues bueno, nos ajustamos a la titula. Y está integrado, que también es bueno, dentro de las fiestas del Carmen, del programa de las fiestas, con lo cual antes, ¿hubo alguna vez que era un evento que se celebraba? Al principio sí, los primeros, cuando empezamos la manifestación, y creo que el primer encuentro sí está fuera de la fiesta, pero hemos logrado afortunadamente también integrarlo dentro del propio programa. Bueno, pues decirles además que si van o no pueden ir por lo que sea, de cualquiera de las dos formas, los próximos días al evento lo van a poder ver aquí en Tindaya Televisión, como es habitual, también llevamos muchos años colaborando con ello, además del Spock que están viendo ustedes desde ayer, si no me equivoco, desde ayer lunes, tanto en redes sociales como en nuestra emisión. Decía antes, Miguel, el premio, el último que hemos recibido, porque en 2006 reciben el premio Gabriel de Fuerteventura al mérito social, pero este año, en 2017, el gobierno de Canarias decide otorgarles la medalla de oro, coincido con el Día de Canarias como es habitual. Entiendo que es una... Está muy bien lo de los premios, está muy bien, adornan mucho, pero más que eso es un reconocimiento a un trabajo y un esfuerzo muy grande que se ha hecho por parte de los vecinos. Efectivamente, como bien decía, es fruto de ese trabajo inicial, de ese trabajo duro, porque cuando comenzamos, la verdad que no sabían por dónde íbamos a caminar, no teníamos ni idea de lo que nos enfrentábamos, nos cogieron con el paso, o cogieron a los viejitos del pueblo con el paso cambiado, esta gente, cuando se incendió el problema, porque habían comenzado en el año 2001, nadie creía que esto iba en serio y en el año 2003, pues de buenas a primeras, nos ponen en una de las casas un letrero de que es la próxima construcción de 12 viviendas. Ahí ya el pueblo se lo tomó en serio, ahí el pueblo sacó el ancha correspondiente de guerra y desde ese entonces hemos estado peleando en los tribunales, hemos justificado a su señoría de que quiénes son los auténticos propietarios del pueblo Corralejo, se ha demostrado con papeles, pues papeles, porque eso sí, estos señores mayores no tenían las viviendas registradas, pero sí guardaban todos los papeles como Dios manda, ellos tenían papeles desde el año 30, 35 y eso lo hemos acreditado, no solamente con las pruebas documentales, sino con las pruebas testificales y al final el juez ha visto claro y aparte, si se ve en la foto del 60, que es una foto donde se ve claramente cuál es el problema del casco viejo, solamente con el transcurso del tiempo, lo que se le llama jurídicamente la usucapión extraordinaria, las propiedades son de los señores mayores. Es triste que haya pasado esto a sabienda perfectamente de que la parte contraria de estos tiburones tenían conocimiento perfecto de que esas casas tenían dueños, de que esas casas eran de las casas que dieron lugar al pueblo, de que esas casas las habían construido los propios ancestros de estos vecinos y que de buenas a primeras intentaron hacerle agosto en el pueblo de Corralejo. Menos mal que poco a poco los resultados judiciales ya llevamos 114, tanto en primera instancia como en segunda como en el Tribunal Supremo, los jueces lo han visto claro y esperemos que algún día, como bien decía antes, solamente nos queda la esperanza de que esta gente no se vaya de Rosita, esta gente pague en la mala fe con la que han actuado. Es duro, Daniel, cuando el otro día precisamente me encuentro un viejito en el pueblo de Corralejo y me pregunta que espera ver su propiedad antes de morirse, espera ver su propiedad a ver si se queda arreglada y eso al final a nosotros es lo que nos da, a pesar de que nos duele, nos da más gasolina. Nosotros cada vez estamos con más fuerza para ver si intentamos acabar con este problema. Todavía más triste es los que no pudieron verlo porque recordemos, todos recordamos a personas que han ido falleciendo en estos 14 años porque son tan mayores que lógicamente por ley de vida, con lo cual entiendo que sus familias siguen pendientes y atentos al caso. Sí, sí, claro. Es lo que estaba diciendo Miguel, la pena es esa angustia que se lleva el pobre viejillo que se muere por lo que dices tú, uno por edad y algunos no tanto por edad pero en estos 14 años se nos han quedado en el camino ni se sabe cuánto Daniel. Decir que este premio lo que hablamos de la medalla yo creo que premia a la constancia, premia a la firmeza, premia al rigor, premia a la generosidad, es decir, premia a principios básicos que son los que deben primar en cualquier tipo de sociedad civilizada que algunos se quieren cargar de alguna manera. es un sinsentido que a estas alturas de la vida estos viejillos sufran lo que sufran o lo que están sufriendo cuando deberíamos reponer alfombras rojas por toda una vida de trabajo. ¿Cuántas veces hablaba hoy ahora de la constancia, cuántas veces en estos 17 años de lucha deciden o no lo deciden afortunadamente piensan o les viene a la mente arrojar la toalla y decir bueno, ya no puedo más hasta aquí o nunca les llevo a pasar. No, nunca, nunca lo hemos pensado. La verdad que afortunadamente para eso sí que hemos sido perseverantes, constantes, que yo creo que es lo que nos ha primado en esta historia. Ellos no pensaron nunca jamás de que se iba a encontrar con este equipo enfrente, con este gran equipo capitaneado por Gregorio, por Zaragoza y por quien les habla. Ellos pensaron de que esto era como cualquier otro tipo de actividad que sí, le entusiasmamos inicial y ya después esto se iba a pagar. Al final, como bien te decía antes, cada año que pasa, cada año que tenemos un resultado favorable, cada año que demostramos que las propiedades son los vecinos del Corralejo, pues nos dan más fuerza y eso es lo que nos pensaban en la parte contraria. Ellos pensaban que esto iba a ser pan comido para ellos. Sé que subimos una cuesta con mucha pendiente inicialmente, pero creo que hemos subido a la montaña hace tiempo y la estamos bajando holgadamente y a ver, a ver si llegamos a la meta algún día. Aunque sé que no les gusta figurar como protagonista, además hubo un hecho precioso en la entrega de la medalla de oro que fue que la recogió una de las vecinas afectadas, con lo cual yo creo que fue todavía más emotivo en la de las vecinas porque se embarcan en esta lucha con el casco viejo porque eran afectados por familiares, por presencia. Claro, los tres Miguel más indirectamente pero también está afectado Zaragoza y yo directamente todo hay que decirlo. Yo creo que fue el gran acierto nuestro creo yo ahí está Miguel si me puede corregir si me equivoco fue en la primera asamblea nombrar un equipo muy reducido porque si no tú sabes lo que pasa cuando se nombran se pierden y ya no sabe quién entonces al ser muy reducido te trinca y lo que decía Miguel nosotros salimos esto lo empezamos en unas fiestas del Carmen del 2003 del 2003 hace 14 años en una noche en la procesión nocturna y el jueves nos reunimos y el viernes por la mañana estábamos tocando casa por casa de Corralejo y yo recuerdo perfectamente decirle a Miguel hasta la muerte cuando salimos de la primera casa ¿te acuerdas Miguel? hasta la muerte por lo que acabábamos de ver te emociona te emociona todavía porque al final más allá de las propiedades son las personas que viven en esas propiedades es la historia que tienen esas casas del casco viejo la familia se conocen todos son personas de toda la vida de Corralejo y al final esto va más allá de una lucha por una propiedad o sea que eso nos quede claro esto no es no voy a luchar por mi casa porque está en primer no voy a luchar por lo que es de mi familia de mis antepasados y la historia personal y humana que hay en cada una de esas cuatro paredes lo que sí teníamos claro que no íbamos a permitir que esta gente borrara la historia aparte de la historia de Fuerteventura aparte de la historia de este pueblo precioso marinero del norte de Fuerteventura y es lo que pretendían ellos en su momento solamente veían como tío Gilito los dólares veían que se iban a poner de oro en el casco viejo es triste que se aprovecharan de esta gente indefensa porque ellos sabían plenamente que no lo tenían registrado ya ellos habían hecho su recuento es triste también de que como como transcurrió todo porque para que lo sepa la ciudadanía todo esto comienza porque en el año 2001 solicitan licencia de segregación al ayuntamiento de la Liva y como al ayuntamiento no le contestan los 90 días reglamentarios se acogen al silencio administrativo acuden a un notario un notario que también en su momento nosotros también intentamos denunciarlo en el colegio notario elevan a escritura pública esa segregación van al registro de la propiedad logran inscribirla venden hipotecan y empezaron ya ya cuando nosotros nos enteramos esto desde el 2001 hasta el 2003 ya habían hecho 10 o 12 operaciones pero que 10 o 12 operaciones porque no se habían dedicado a coger las casas interiores sino a coger todo lo que es la avenida marítima todo donde estaban la mayoría de estos negocios que han convertido los propios propietarios en negocios comerciales y de buenas a primeras nos veíamos con bancos por medio que ya ahí sí que nos asustamos y lo peor uno de los peores episodios que pasamos fue en el año 2005 que ahí sí que yo creo que fue el punto de inflexión Daniel ahí es donde ya dijimos vamos a por ello porque y aparte fue lo que a nosotros nos enfadó enormemente porque hasta la fecha nosotros lo que estamos intentando es demostrar ante el jugado de quién es la propiedad pero ya en el año 2005 se meten dentro de la propiedad del casco viejo desaparece el inquilino que estaba dentro de la propiedad del casco viejo cambian la cerradura cambian todo y cuando que fue la casa de los herederos de don Gregorio Benítez cuando fueron a cobrar el alquiler ven que había una persona extraña dentro le dice que no tenía nada que ver con la que con la propietaria y ahí es donde se montó el sirio porque ya sí vimos realmente de que iban a tomar posesión nos estaban amedrentando hasta ese punto pero afortunadamente logramos que desalojaran la vivienda afortunadamente también logramos que ganásemos esa vivienda en los tribunales porque era una de las más complicadas también que nos había que que era un caso difícil muy difícil porque no solamente esa propiedad la había comprado un vasco en el casco viejo sino al final interviene una sociedad una sociedad de la que nosotros llamamos fantasmas sociedades inoperativas son sociedades que se compran de un día para otro y sociedades creadas solamente para hacer un mal al pueblo al pueblo corralejo pues adquieren una sociedad la sociedad la adquiere la hermana de un abogado de Puerto Rosario de Fernando Rodríguez de Ravelo la adquiere María Ángeles Rodríguez de Ravelo y de buenas a primeras amplía el capital social de esa sociedad y mete en la casa del casco viejo claro ya no solamente es que le había comprado un tercero una persona física sino que ya que la casa estaba dentro de una sociedad y al final afortunadamente nos tumbamos a la persona física y nos tumbamos a la persona jurídica además tienen ustedes pueden tener el privilegio de que estos casos han aceptado jurisprudencia es decir hay casos en el resto de la península en la península ibérica que se han beneficiado de las sentencias del casco viejo porque estos señores que quieren aprovecharse no están solo aquí evidentemente ¿no? si nosotros la cantinera que siempre tenemos es esa es decir que sirva de escarmiento para que tome nota todo Dios porque no solo en península en Puerto Aventura ha venido cantidad de gente a preguntarme mira que tengo mira que me pasa mira que no sé qué a Miguel igual ¿me entiendes? es decir es algo que existe ahí bueno hace poco se levantó aquí una trama de en toda Canaria en toda Canaria la salida de Puerto Aventura afectaba a Gran Canaria es decir esto no es algo que surge de la nada esto es alguien que tiene conocimientos como decía muy bien Miguel antes tiene conocimientos y basándose en esos conocimientos hace lo que hace bueno que puede estar actuando legalmente bueno le puede dar apariencia legal pero lo que es imposible es que la razón le dé eso la razón a esta gente porque si tú ibas viviendo en una casa 50 años la razón quieras o no quieras la justicia podrá decir lo que quieras Daniel que está diciendo lo que está diciendo y como decía Miguel tenemos 114 hay 114 sentencias sentencias resoluciones del supremo ¿no? y de la sentencia en primera instancia segunda instancia y resoluciones del supremo por lo tanto la justicia podrá decir lo que quiera pero la razón siempre ha estado de nuestra parte por eso el lema es la razón de un pueblo ¿no? la situación actual Miguel ¿están esperando más sentencias? ¿cuántas? la situación actual es la siguiente nos queda todavía más de 30 propiedades sin haber iniciado el expediente judicial y sin haber iniciado el expediente judicial porque a pesar de que la gente no nos van a entender lo que le vamos a transmitir ahora no quedan metros en la finca no quedan metros en la finca famosa finca 951 y no queda porque ¿habían más propiedades que metros tenían? lo que sí tenemos claro es que el cuerpo es cierto la propiedad está ahí pero jurídicamente no hay metro y no hay metro porque esto es desde tiempos atrás que nosotros lo tenemos totalmente estudiado ya no solamente con la época de José Manuel Jiménez del Valle a través del Banco Internacional sino de Plala Fusa a través de Alberto Laú y de la otra época anterior la época de los Pignolis porque vamos a ver la propiedad la gente nunca va a entender pero vamos a ver si usted no lo tiene registrado ¿cómo lo tienen ellos? yo algún día me gustaría explicar desde el inicio qué ha pasado en el casco viejo que es complicado que lo tenemos pero voy a es complicado pero es algo que como decía Goyo se daba antiguamente con mucha frecuencia porque era la venta por la palabra Daniel yo voy a intentar hacer lo más simplista posible voy a dar tres pinceladas para que la gente entienda por lo menos grosso modo que es lo que ha sucedido en el casco viejo esto es una finca que venía desde el año 1894 la marquesa de la florida Helena Benítez de Lugo de buenas a primeras toma propiedad del norte toma propiedad del norte y toma propiedad de lo que se llama heredad de Guriam y había dos cosas porque nosotros tenemos estudiado toda esa escritura había dos cosas importantes en esa escritura primero que cuando marcaban los linderos decía linda por el este por la ribera del mar a dar a corralejo y desde allí a la punta es decir había un paréntesis si no te hubiese dicho linda por la ribera del mar hasta la punta de corralejo no y desde allí falta un trozo entonces dice linda por la ribera del mar a dar a corralejo y desde allí a la punta de corralejo y de allí seguía el charco bristol bien ese era el primer dato importante de esa escritura y el segundo decía que comprendía la heredad varias casas de labranza aljibe y taona las casas de labranza no estaban en la costa las casas de labranza estaban en el interior bien ¿cuánto medía esa finca? 27 millones de metros cuadrados ¿vale? 1894 1910 se lo venden a los más riques ¿cuáles son las características? las mismas 1910 192 1930 se lo venden a los viñoles ¿cuál es la heredad? la misma y aparte los metros eran los mismos casualmente y llega 1959 cuando el señor viñoles estaba casado con una majorera de las áreas esa majorera casualmente esto son casualidades se muere en el año 58 y empiezan a hacer las operaciones en el año 59 y en el año 59 dice ¿qué es la heredad de Guriam? varias casas de labranza aljibe taona así como todo el pueblo corralejo y ahí nace el problema y ahí donde nace el problema realmente en el año 59 ¿qué hace en ese momento? eso es lo que era heredad pues se gregan al pueblo y la otra la sigue manteniendo como heredad y a esta le llaman casco viejo con las casas con las 60 casas que habíamos tal hacen operaciones para quedarse porque antes era un arenado un arenal todo ese norte y hacen operaciones internas entre Plalafusa y Los Piñoles Plalafusa Los Laú con Los Piñoles para quedarse con los terrenos que estaban sin edificar dentro del pueblo yo te vendo a ti tú me vendes a mí entonces ya había una presa transcurrieron eso fue en el 60 transcurrieron 17 años estamos hablando en el 77 que es cuando se pudieron inscribir esas transmisiones habían pasado 9 registradores por Fortentura nadie quiso registrar eso imagínese todo el mal que había atrás hasta que no han dejado este problema claro ellos lo tienen registrado pero mira la manera que lo tienen registrado bueno y la justicia les ha dado razón que es lo más importante no han perdido ni una sentencia no había hoy nada y ni tiene pinta que vaya a pasar porque ya son todos casos iguales está claro que ahí no se va a perder los vecinos están tranquilos en ese sentido y la prueba es el periodo que hemos pasado ya y los resultados que hemos tenido pero bueno lo que sí tenemos ganas ya porque ya vamos 14 años luchando y no vamos a estar eternamente con esta con esta pesadilla y estamos intentando a ver buscar el camino corto a ver nos queda el tema penal que por eso lo decía que hasta incluso esta gente lo hicieron fatal lo hicieron fatal porque nosotros al final nos tuvimos que ir a un penal porque tanto mi compañero como yo fuimos denunciados nos interpusieron una querella criminal en su momento nos interpusieron una demanda nos pedían en su momento 300.000 euros cada uno por unas manifestaciones que se habían hecho que al final afortunadamente ese señor que nos había interpuesto la denuncia pues se retiró y al final fue condenado en costa al final afortunadamente lo condenaron en costa y eso fue lo que nos encendieron de verdad porque nosotros la verdad que aquí hemos actuado creo que de lo mejor con toda la buena fe a vida y por haber hemos intentado solucionarle un problema a unos señores mayores que consideramos que es de justicia porque está claro que las casas son de ellos y lo que sí que no íbamos a permitir era el atropello este eso es lo que nos provocó a nosotros a interponer una denuncia penal que es lo que estamos pendientes y es lo que también nos ha servido este galardón de este empuje final y a ver si la fase instructora ya se está acabando y si es posible se le siente a toda esta gente el banquillo y a ver lo que decide la justicia y a ver si la justicia hace justicia será la segunda parte Goyo y Miguel gracias el viernes nos vemos en Corralejo ocho y media Plaza Patricio Calero una nueva edición del encuentro internacional de improvisadores por el casco viejo de Corralejo que sea un éxito más un año más y a seguir luchando que es lo que toca no queda otro Daniel muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir un poquito más lo que es el encuentro y lo que es el conflicto del casco viejo de Corralejo yo sí quisiera terminar ya Daniel solamente palabra de agradecimiento en primer lugar a las tres administraciones a la autonómica al cabildo de Fuerteventura en especial y al Ayuntamiento de La Oliva también agradecer a todos los medios de comunicación agradecer a los malabaristas la palabra y agradecer a todos los ciudadanos porque entre todos hemos logrado conseguir este reconocimiento que nos ha dado este gobierno de Canarias en este ejercicio muy bien pues gracias lo dicho que tengan buen encuentro